Voy a mostrar la máquina nueva que tengo para hacer lo que es el delineado de las cejas, de los ojos, de los labios. Estas son las agujas nuevas, son completamente desechables. Si se fijan toda la parte de esta máquina que llega a tocar la piel o que llega a penetrar residuos de pintura y de residuos puede ser de sangre, todo se queda aquí en la aguja y es totalmente desechable. Aquí ya tengo mi máquina lista con la aguja que usamos. Y cubrimos también lo que es el cuerpo de la máquina porque también la tocamos, tocamos la piel de los clientes y así tenemos más prevención en cuestión de que no haya residuos de contaminación ni nada que puedan causar alguna infección. En este caso vamos a hacer las cejas de aquí de esta chica. ¿Cómo se llama? De carne, ¿verdad? Ya tenemos aquí previamente puesto el diseño y vamos a empezar a hacer lo que es el delineado de las cejas. Y quiero mostrarles cómo esta nueva máquina que tengo me gusta mucho porque no hay sangrado, no hay dolor. ¿Sientes algún dolor, mija? No hay dolor, hay más retención de color, el trabajo es más rápido, también es más profesional. Las máquinas anteriores que usaba regularmente había sangrado, había dolor también, aunque siempre usamos una anestesia que es tópica para aminorar el dolor. Pero esta máquina realmente está fabulosa. Así es que las invito a que vengan y la prueben si quieren hacerse su retoque, si quieren hacerse sus cejas, su delineado de ojos o de labios. Ya saben que estamos aquí en Jordanas Yuri Salón. Más información al 602-285-1007. Y estamos ubicados en el 4232 norte de la 7 avenida, 3 cuadras al norte de la Indian School. Gracias.